Alianzite corazón, chalaco corazón, peruano de corazón, Yosimar Atoche y Vances, hombre que va en el medio campo rival. ¿Cómo está la mente, el corazón, las ganas, el sentimiento, estimado Yosimar para el Clásico? No, metido 100%, sabemos que es un Clásico y tenemos que afrontarlo como tal. Si bien es cierto, venimos en una mala racha y sabemos que en un Clásico creo que sería el momento indicado para levantar cabeza. ¿Te confirmó el profe que arranca contra los cremas? No, 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 todavía no sabemos si el que le toque estar, igual lo vamos a apoyar, como se ha caracterizado este grupo, por la unión, todo. Si bien es cierto, no está dando las cosas como pensamos todos y creo que si seguimos así, no estamos alejando del objetivo. Sabemos que mañana tenemos que levantar un partido importante y creo que es el momento indicado. Tu país está vital para ganar el compromiso clásico y levantar cabeza, por lo fundamental, como tú lo dices. Yo lo vivo diariamente en el templo del fútbol, hay unión, solidaridad, amistad entre todos ustedes. Sí, somos un buen grupo, por eso creo que salimos campeones del torneo de Inca y ahora es una mala racha que nos ha tocado, pero sabemos que mañana es el momento indicado para levantarnos. ¿Y de rival a qué jugadores tienen respeto por lo que hacen en la cancha? No, va a ser un partido complicado, tienen buenos jugadores, aparte que es un Clásico, así como lo tenemos claro nosotros, también lo saben ellos, y creo que va a haber piernas fuertes, va a haber de todo en el Clásico. ¿A quién le dedicas el Clásico? No, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, que son siempre los que están pendientes de uno, más que todos, uno deja todo en la cancha por la familia, que siempre están los que se acompañan en la buena y en la mala. También la primicia, 15 minutos del Clásico, Alianza Lima 0, Universidad Deporte 0, ataca Alianza, se va, se va, se va, se va por la izquierda, Luis Trujillo, Ortiz Talaga, saca el centro, para, Josimar, remata, es gol, Atoch Ivances, es gol de Alianza Lima, Atoch Ivances. ¿A quién le di que eres el gol? A mi familia, ¿no? A mi familia, al pueblo de Alianza, que me ha recibido bien, y creo que ahorita, como estamos, creo que estamos un poco en deuda con ellos, ¿no? ¡Éxito! ¡Déjame, tío!